La última noche del año 76 se celebró en Madrid la duodécimo segunda edición de la tradicional carrera San Silvestre Vallecana. Con salida en el diario Pueblo y llegada al nuevo estadio del Rayo Vallecano, esta prueba de pedestrismo o campo a través fue más bien de ciudad a través y bajo una lluvia torrencial en los 6.800 metros de su recorrido. El verdadero animador de la carrera fue el alemán Ullemann, quien llevó la iniciativa durante la mayor parte de la prueba. Mariano Haro se descolgó del grupo de cabeza a los 1.500 metros después de un fuerte tirón de los escoceses Dingwall y Rayleigh y del alemán Ullemann. Dingwall rebasó a Ullemann en los últimos metros y ganó la San Silvestre. Su compatriota Rayleigh obtuvo el tercer puesto. Mariano Haro llegó en cuarto lugar. Muchos resbalones y caídas, casi todos en el mismo lugar del estadio. Bárbara Rayleigh había dado la salida de la carrera, hizo también la entrega de los trofeos. Gracias. Gracias. Gracias.